Si buscas un lugar donde puedas crecer, donde el trabajo y la vida se puedan disfrutar Matea es el sitio que vas a encontrar, espacios de ensueño, un nuevo hogar Con zonas de ejercicio para entrenar y áreas de diversión para disfrutar Con familia y amigos te vas a reunir y tu vida laboral aquí va a fluir Ruiz tu inmobiliaria tiene lo mejor para ti En Matea tienes todo lo que necesitas Un lugar para vivir y soñar con tus metas Un estilo de vida lleno de comodidad Con amenidades de alta calidad Zona de alta plusvalía, no hay más que buscar Cerca de escuelas, servicios de primera, sin dudar Hospitales y clínicas a la mano tendrás Y centros comerciales para más disfrutar Son 74 unidades que esperan por ti Con entrega en el año 2025 Torre 1 y 2 en octubre llegarán Y la 3 y la 4 en diciembre estarán El apartado es fácil, solo 10.000 pesos Con un enganche del 30% Así tu nuevo hogar lo vas alcanzando En Matea tienes todo lo que necesitas Un lugar para vivir y soñar con tus metas Un estilo de vida lleno de comodidad Con amenidades de alta calidad Con gimnasio, piscina y más Cancha de pádel para disfrutar Salón de entretenimiento y solarium genial Terraza fechada para un momento especial Hey, hey, heyku Hey, 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 hey Tu inmobiliaria tiene lo mejor para ti Hey, 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 yeah, 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 yeah Hey, hey, hey Qué manera tienes todo lo que necesitas Si pagas para vivir y soñar con tus metas Un estilo de vida lleno de comodidad Con amenidades y alta calidad Matea el lugar que estabas buscando Con cada espacio a tu vida adaptando Enganche y ferido, entrega puntual Un nuevo hogar en un sitio ideal Ruiz, tu inmobiliaria tiene lo mejor para ti Yeah, 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 yeah